Bienvenidos un día más a Maraday, ya hemos visto la ronda 1 de Asesino contra Disaster que ahora para mí es un claro 1-0 para Mau 50-50 50-50 una ronda 1 muy muy buena Asesino, vamos a ver con la ronda 2 que es en español Disaster y Asesino, que nos sorprende el canal de Isai Rivera que os dejó el lindo vídeo de su canal en la descripción para que le hacéis amor sin mi carita y ya lo sabéis que si lo habéis visto o verla conmigo de nuevo sino juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Papacito 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 ¿Para sobre el pecho el estilo Pancho Villa? Uhhh Con más revoluciones que cuando el mundo gira ¿Qué le puede hacer un Asesino si el Terrorista es Suicida? Uhhhh Mira muchacho Pero donde está tu día uno Los que siempre te apoyaron Yo tengo A.G. Active and Key Los que cederon mis hermanos Tú viajaste al futuro Tú viajaste al futuro Para dejar tu familia en el pasado ¿Qué ha pasado? No me la contes ¿Qué es esto? ¿Tengo que hijo de puta? ¡No soy turista Con un viaje a México Cabo, mírame de recto A los ojos, no puede Porque tiene un ojo así Es el puto desastre ¡Pinche viento! Mírame de recto a los ojos No puede porque tiene un ojo así Acostado Hoy muere en dos idiomas ¡Eso es fuego cruzado! ¡Oh! ¡Chumas, puto! Sí, ¡Croplo! ¡No! 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 No! ¡No! mercenario como Deadpool hoy la mató con las balas yo batallaba en la Red Bull cuando aún te daba ala hoy lo mato la última palabra van a escuchar es cuando grite a los chicharritos con el brazo todo lo que hizo en su carrera no importa sólo viva en mi imagen hoy en su día más hoy es su día más importante que eres venido tu detrás de esto es como hay en la gente fuiste más importante cuando llegas que es el desastre y yo conmigo es el desastre Julio que están con los guantes mi vieja elegante tu vieja elefante mi vieja elegante tu vieja elefante me rodeado de empresas importantes tú no has ganado lo que cuesta mis que lates piensa lo que haces no ocupo cienza para explicarte en frente de tu gente en prensa no que se te importarme que pasó por tu cabeza a venir de visitante ofrenda a las aztecas tengo que sacrificarte pero la verdad que he visto que al desastre como que le faltaba la elefante como que y el delivery para mí no ha sido tan bueno como bueno lógicamente como cuando ha hecho en america como cuando lo ha hecho en la ronda 1 pero por ejemplo el asesino ha sido igual de bueno haciendo delivery normalmente como en la ronda en inglés o sea increíble los putos asesinos impresionante a ver asesino silencio por favor a ver a ver a ver para que a ver a ver a ver se le contain a ver a ver en español No me llame frijolero Pinche gringo puñetero Pinche gringo puñetero Debes sentirse culero Que tu representes LA por el mundo entero Y que yo haya salido en un disco De Snoop Dogg primero Oh la verga Oh la verga Oye Este filero es de chile habanero Pues pica un putero Pásale muero Pero si no aguantas el chile No tiendes el pico de gallo Te explico, te callo Y te aplico un desmayo Desde el Olimpo te callo Y te lleno de un chingo de rayos Yo soy el chico del año Les quito el herario Si presionan doy más Ese es el brinco de mayo Ese es el brinco de mayo Y aunque se hace viral Quedas sin comentarios Terminas diciendo Sí, mi comisario Y vas a ver más Ves a celebrar Que en un cinco de mayo Oye Todos preocupados Que porque el disaster Me va a pegar Me va a pegar Oye Todos preocupados Me va a pegar Me va a pegar La cara de felicidad, de gran mamada te dice así. No, 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 no. Calla. No, 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 no. Si Estados Unidos se queda un día sin mexicanos, la economía se desarma. Si Estados Unidos se queda un día sin árabes, cuántas vidas se desarma. No, 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 no. Qué puta locura. Mis tíos, mis tíos atravesaron el desierto y el avión para que nos explotaran. Mis tíos atravesaron desde el desierto y nos subieron a un avión para que nos explotaran. En la diversidad, en la diversidad está la belleza. Todos somos lo mismo, pero diferentes. Así nos hizo la naturaleza. Lo comprendí cuando salí a sorprender al mundo con mi destreza. Todos somos lo mismo. Mexas, Westside. Lo descubrí poniendo al mundo de cabeza. Qué terrible. ¿Te gusta el fútbol? Esto me recuerda a la relación de un equipo con su técnico. Te pongo a correr en la liga y disparas cuando yo lo diga. El solo dirige al Atlético. La mierda. ¡Ana! No mames, güey. Yo represento... Yo represento... L.A. Latinoamérica, captas. Y también hablo de Latinoamérica cuando digo que quien vino a dominar la galaxia es L.A.T.A.M. Arroba y brajino, bitch, bitch. Si crees en Dios, entonces crees en mí. Oye, dice, yo te traje un disc. Paro después de un regate de Messi. No lo ves venir. Si sientes esa skill, vuelvo a River y mi fan. Le pongo las Pirelli, Inter de Milán. Dile King Vidal, mente y corazón se identificarán. Le conecto la cabeza con el pecho sin Edith Zidane. ¡Esa es una barbaridad! ¡Qué me cago en la puta! ¡Qué me cago en la puta! ¡Qué me cago en la puta! Vamos a terminar. Ya déjalo en paz. ¿Tú sabes cuántos mexicanos pasan al año de indocumentados para este lado para mandarle pan a su familia? Un barguero. Entonces ya sabes lo que para un mexicano significan tus papeles y tus líneas. ¡Esa es una barbaridad! ¡Esa es una barbaridad! ¡Esa es una barbaridad! ¡Me cago en la puta! ¡Qué puta barbaridad! Vamos a por el tercer round. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo sin modulación en esta siguiente video. ¿No?